Este jueves 10 de marzo, camino a su casa y tras salir de una reunión de trabajo con autoridades estatales y federales para aterrizar la estrategia de detención integral, el edil de Aguililla, César Arturo Valencia, fue interceptado y asesinado. Aún no hay detenidos. Se estima que el atentado ocurrió entre las 16 y 16.15 horas aproximadamente cuando se dirigía a su domicilio. Sobre el homicidio del alcalde, los agentes investigadores de la Fiscalía han realizado todos los actos de investigación que resultan idóneos como intervenciones periciales, inspecciones, más de una docena de entrevistas en su mayoría a personal que labora con diversas responsabilidades al interior de la Administración Municipal, así como con personas con las que tenía estrecha relación en la comunidad. Un día después, su asesor René Cervantes Gaitán, desaparecido desde el jueves, fue localizado sin vida y con impactos de arma de fuego en la cabeza. Fue informada por personal de Sedena de la localización de un cuerpo del sexo masculino sin vida en la brecha que conduce a un lugar conocido como la Capilla de los Tres Cerritos del mismo municipio. El reporte hace referencia al hallazgo del cuerpo sin vida de René Cervantes Gaitán, quien de acuerdo a los señalamientos, en vida fungía como asesor del presidente municipal de esa demarcación. En el sitio, el equipo multidisciplinario de la Fiscalía pudo observar una camioneta color blanco y a un costado el cadáver de Cervantes Gaitán, quien a simple vista presentaba heridas en la cabeza producidas por arma de fuego. Con relación a este hecho, se pudo establecer que el funcionario fue reportado desaparecido la tarde del jueves 10 de marzo, tras ser visto por última vez poco después de las 15.30 horas al salir de las oficinas municipales. La Fiscalía continúa realizando las diligencias idóneas y pertinentes para que estos hechos no queden impunes. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que será el Partido Verde Ecologista, de donde Emanuel Edil, el encargado de proponer al suplente, también señaló que se valorará el otorgarle protección personal. Era del Partido Verde y le toca al Partido Verde hacer la propuesta, así lo establece la ley en Michoacán, de presidente municipal sustituto. Pudiera ser cualquier persona, puede ser miembro del Cabildo o no ser miembro del Cabildo. Todo depende de la propuesta que haga llegar en próximos días la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México. No nos han solicitado protección, el presidente municipal de Guilla no solicitó protección especial o acompañamiento. Ya veremos ahora que asuma el nuevo edil, la presidencia municipal, si se solicita, si se lo solicita, pues por supuesto que se brindará. El mandatario estatal descartó que haya peticiones de otros ediles de protección y seguridad, aun cuando en los últimos dos meses dos alcaldes fueron asesinados. Con imágenes de Juan Carlos Padrón, informó para SM Noticias, Yesenia Magaña.